del Instituto Universitario porque tenía los pastelitos, estaba debutiéndolos. Deliciosos. Antes de presentar a nuestro invitado especialísimo en esta segunda parte de Ocento Deli, tenemos una invitación especial. A ver, Seth. Hola, buenos días. Gracias a Antonio y a Rafa y a Kiara por esta invitación. Quiero aprovechar para invitar a la audiencia a un taller que vamos a comenzar este viernes sobre la comedia del arte. Es un taller intensivo donde vamos a tocar los puntos claves de la comedia del arte, es decir, todo el trabajo de máscara, actitudes corporales, improvisaciones, el entrenamiento lo vamos a hacer con danza africana, el calentamiento corporal y vamos a realizar este trabajo en el nuevo espacio en Los Chorros que se llama Remo, un lugar espectacular que está empezando a activarse. y bueno, cualquier información que deseen, me pueden contactar por la Villalba 26 o bien por mi teléfono 0412 372 8736, sin ningún compromiso. En este momento además estamos practicando una promoción de un 2x1. 2x1, 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 así que no lo pienso. 2x1, ya saben, comedia del arte. 2x1. 2x1. Esa era Adriana Villalba, así que a escribirse en ese taller de comedia del arte y ahora sí, en esta segunda parte de Acento Deli, tengo un invitado especialísimo, también queridísimo, un estupendo creador y productor teatral de muchísimos espectáculos, exitosísimo por demás, que es... Y debo decir que guapo también. El señor Carlos Escofio. ¡Gracias! Ya voy a empezar. Ya voy a empezar, ya voy a empezar. ¿Cómo estáis, Carlos? Bien, vale, bien. Qué emoción estar aquí con ustedes, con amigos siempre. Parle en italiano, a ver, sí, prenderé. A de eso en italiano no le vamos a hablar, ¿eh? Sí, hablaré. Sí. Mira. Basta. Basta. Boloña. Hay otra salsa. Mónica Bellucci. Exacto, es lo único que él sabe pronunciar en italiano. Mónica Bellucci. Lo sabe. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos un poco de esta Ópera Gala Caracas. Mira, Ópera Gala Caracas es un proyecto que iniciamos hace muchos años y que hicimos en la primera oportunidad en el 2019. Luego vino la pandemia y no la pudimos retomar hasta ahora. Es una obra de teatro, es una obra de teatro que narra la historia de amor de dos personas. Estas personas son, bueno, indudablemente vienen de Europa, estas personas que se pueden repetir en los italianos, en los portugueses, en los españoles, etcétera, que el hombre se tuvo que venir delante y luego más atrás tuvo que traer a su esposa, casarse, fundar familia y hacer esta gran amalgama de lo que somos los venezolanos, de cómo estamos constituidos. Yo lo puedo decir en primerísima, primera persona porque soy hijo de eso. Soy hijo de un padre que llegó a este país bajándose de un barco con una maleta y construyó una familia y aquí está enterrado. El padre del italiano que está en mi casa. Igualito que el padre del italiano, igual que el de los portugueses, el de los españoles, etcétera. Esta historia de amor que me parece que es interesantísima contarla en una obra de teatro que en su oportunidad la hizo Tania Sarabea y Yamil y este año la van a hacer nada más y nada menos que Antonio de Lía. ¿En serio? Mira, yela ahí chiquitito. Qué bueno Carlos, qué bueno que le estás dando oportunidad a Tania Sarabea. Se la pusiste bombita, Rafa. Es que Antonio casi no está en ninguna obra. Y va a compartir esa escena con Marianila Salazar. Ah, qué maravilla. Oye, qué interesante. Es una dupla bastante interesante. Interesante y muy particular. Ahora, esta historia que ellos van narrando, esta historia que ellos van narrando va aderezada o se combina con 24 momentos musicales, de los cuales 20 son áreas de ópera que han sido seleccionadas a pinza y que van incrustadas dentro de estos parlamentos en vivo con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y con nueve maravillosos cantantes líricos. Está la maestra Betzabé, está el maestro Gaspar Colón, Marilyn Viloria, está Iván Cardoso, Andes Zompiaspán, está Ninozka Camacaro, está Natalia Díaz, que van a cantar del repertorio lírico, digamos, los cañonazos bailables de la obra. ¿Qué son? ¿Qué son cuáles? Por ejemplo. Imagínate. Yelida Manina, Omio Babino Caro, Nesundorno. Ay, qué belleza. El Tedeum de Tosca, el Cuarteto de Rigoletto. Temas universales. Absolutamente. La Reina de la Noche de Mozart, La Habanera de Carmen. Es un espectáculo maravilloso, no es porque lo hagamos nosotros, pero es un espectáculo que además enriquece enormemente el hecho de la ópera, porque qué bonito es ver público joven yendo a ver ópera, qué bonito es ver a la gente joven que se entusiasme por ir a ver ópera. Y esto es un gran regalo que va a estar el 18 y el 19 en la Sala Simón Bolívar del Sistema, ahí en Quebrada Bonde. Las entradas están en Gulif, que es la plataforma que utiliza el Sistema para que vayan a aplaudir a Antonio Adeli a rabiar. Además, ese teatro es hermosísimo. Claro, preciosísimo. ¿Quién se incrusta en qué? ¿Los temas se incrustan en la historia o la historia se incrusta en la ópera o ambos? Hay una simbiosis, hay una simbiosis. Fíjate. El tema, por ejemplo, hay un momento determinado donde Antonio lee un poema de Luigi Pirandello y en ese momento que él lee el poema, es un poema de amor que le está mandando María a Giuseppe, que ya está en América. Y en ese momento él termina de leer el poema y arranca la soprano a cantar O Mío Babino Caro, por ejemplo. Entonces, cada una de las áreas han sido seleccionadas y están incrustadas dentro, digamos, de la temática del hilo conductor que es la narrativa. Este año Antonio no va a interpretar, digamos, a un personaje. Antonio es Antonio Deli, que narra una historia, pero que además es una historia que no les le gana, porque él también es hijo de inmigrantes. Sí, inmigrantes. Entonces, es un tributo a lo que significa el país, es un tributo a lo que somos, es un tributo a todos los que vinieron, a todos los que están aquí y a todos los que somos, porque las mujeres venezolanas son tan hermosas, o sea, pues somos una mezcla de tantas cosas. Porque es una mezcla, claro, que es una mezcla maravillosa. Y por qué la gente en Venezuela sale tan maravillosa y los venezolanos somos... Tan chévere. ...lo mejor del planeta Tierra, porque somos una mezcla. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de lo que sucede con este problema bélico en el Medio Oriente. Pero, ¿qué pasa entre la esquina de la parte de atrás del Museo Bellas Artes y la Plaza de Venezuela? Una iglesia marronita, una mezquita musulmana, una iglesia católica, al lado está una iglesia evangélica, y después hay una sinagoga judía, y todos están en la misma calle, en la misma calle, y no pasa nada. ¿Eso dónde pasa? En Venezuela. Exacto. En Venezuela. Entonces, por eso es este espectáculo. Y este espectáculo todos los años lo estamos haciendo, bueno, lo queremos retomar para hacerlo todos los años, porque además es una gran oportunidad sobre todo para los jóvenes cantantes, porque los muchachos necesitan fogueo para poder ser, digamos, unos cantantes líricos del día de hoy. Carlos, necesito preguntarte por qué Marianela Salazar. Marianela Salazar porque es un personaje maravilloso que puede hacer esta narrativa, porque además le va a imprimir... ¿Pensaste en ella de buenas a primeras? Bueno, la primera vez lo hizo Tania Sarabia. Ok. Y ahorita lo va a hacer Marianela Salazar porque además es un personaje... Porque ese personaje que ella maneja es un personaje de la sociedad, que de cierta manera interrumpe al personaje de Antonio en algunos momentos y es como irruptivo. Pero además Marianela tiene un estilo muy... Y en tono comedia. Es única y repetida. Carlos, recuérdanos las fechas y cómo adquirir las entradas rápidamente. 18 y 19 de noviembre, a las 4 de la tarde, en el Sistema, en la Sala Simón Bolívar, con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. Eso es un lujo. La Coral Nacional Simón Bolívar, estos maestros del canto lírico, todo bajo la dirección del maestro Jesús Jucate. Excelente. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Antonio, gracias por la invitación. Antonio, ahora te toca ir a ensayar. Gracias, Carlos. Gracias por los pastelitos de nata. De la pastelería. Son amigos míos. Yo te voy a llevar. Tráeme pan que tiene en el canal. Nos seguimos en nuestra verbena aquí en el estudio. Chao, chao. Pero despedimos la primera hora de que haré Rafa. Rafa, que era por onda la superventación. Al regreso, mucho más. Una fallecida a cabo.